Hola, buenos días. Vamos a comentar un hecho que pasa desapercibido pero que es realmente grave y que puede acabar suponiendo la reducción de las pensiones. Si tuviéramos un sistema de capitalización para las pensiones lo lógico y lo normal sería que los jubilados tuviesen un buen patrimonio, unas buenas rentas y que viviesen mejor que los trabajadores. Pero en un sistema de pensiones como el que tenemos, en el que lo que cobran los jubilados realmente es un subsidio que les pagan los trabajadores, es completamente ilógico que esos subsidios sean más altos que los sueldos de los trabajadores que pagan esos subsidios. Es decir, no tiene ningún sentido que las personas que pagan los subsidios los trabajadores vivan peor que las personas que cobran esos subsidios los jubilados. En una sociedad en la que los empleados ganasen más que los dueños de las empresas pues nadie montaría una empresa y nadie tendría trabajo y nadie cobraría un sueldo. Aquí los jóvenes siguen trabajando y sobreviviendo como pueden porque no ven otra salida. Pero hay otra salida y su situación puede cambiar mejor rápidamente. Con la previsión que tiene en este momento el gobierno para la subida de los subsidios los nuevos pensionistas cobrarán de media unos 22.000 euros al año. Y eso es un 17% más que el sueldo más común en España. Es decir, los nuevos pensionistas van a cobrar el año que viene un subsidio que será un 17% más alto que el sueldo del trabajador medio que les paga sus subsidios. Esta situación se produce desde hace años y se va agravando a medida que pasa el tiempo porque los subsidios de los jubilados suben más rápido que los sueldos de los trabajadores que pagan esos subsidios. En este momento los subsidios son un 12% más altos que el sueldo más común en España. Y este es el motivo por el que los jóvenes cada vez viven peor y cada vez tienen la vida más difícil. Hay personas mayores que dicen que la vida siempre ha sido difícil y que ellos lo tuvieron igual de difícil que los jóvenes de ahora. Pero eso es falso. Eso es falso porque a medida que pasa el tiempo va aumentando el número de jubilados arruinados a los que los trabajadores tienen que pagar un subsidio. Actualmente el número de personas arruinadas que tienen que cobrar un subsidio, lo que habitualmente se llama jubilados, es de unos 9 millones. Hace 15 años el número de personas que cobraba un subsidio era de unos 7 millones. Y cuanto más nos alejemos en el tiempo, más pequeño era el número de personas arruinadas a las que los trabajadores tenían que mantener pagándoles un subsidio. Así que es un hecho objetivo e innegable que los jóvenes cada vez lo tienen más difícil que las generaciones anteriores. Porque el número de personas arruinadas por la seguridad social a la que hay que mantener con un subsidio no para de aumentar. Pero, como os decía antes, no tiene ningún sentido que las personas que pagan los subsidios vivan peor que las personas que cobran los subsidios. Y esto es un riesgo muy serio para la seguridad. En un sistema de capitalización lo lógico sería que los jubilados viviesen mejor que los trabajadores, pero un sistema como nuestro tiene que ser al revés. Los jubilados tienen que vivir peor que los trabajadores. Eso tiene que ser así. Los trabajadores tienen que vivir mejor que los jubilados que no ahorraron ni invirtieron y confiaron su ejército a un sistema de subsidios. Todos conocemos el concepto de independencia financiera de pagarse primero a uno mismo, que consiste en que primero se aparte al dinero que se va a invertir y con lo que sobra se pagan los gastos y se vive. El sistema actual supone que los jóvenes tienen que hacer lo contrario, que es pagarse ellos los últimos, porque primero tienen que mantener a todos los políticos, después a todos los jubilados arruinados y luego lo que les quede es para ellos. Y lo que les queda lógicamente es muy poco. ¿Qué futuro tienen los jóvenes que tienen que mantener primero a 500.000 políticos y subiendo, después a 9 millones de jubilados arruinados y subiendo? Y con lo que les quede tienen que comprarse una casa, mantener a sus hijos y ahorrar para su jubilación, porque ya es matemáticamente seguro que este sistema absurdo de subsidios a ellos no les va a llegar. En mi opinión esto es inadmisible y los jóvenes tenéis que espabilar rápido. ¿Y en qué consiste espabilar? Porque lo importante será lo práctico, claro. Pues en concreto consiste en esto. Primero tenéis que daros cuenta de que tenéis que invertir para vuestra jubilación, porque esa idea de que una sociedad puede vivir de forma indefinida y un sistema de subsidios piramidal es completamente absurda y no tiene ni el mal mismo sentido. También tenéis que daros cuenta de que cada subida de las pensiones no es un logro social, ni nada que se le parezca, sino otro lastre en vuestra vida que os hace vivir peor que las generaciones anteriores. También tenéis que hacer todo lo posible para conseguir el paso al sistema de capitalización de las pensiones, lógicamente. Y se tiene que imponer la lógica de forma que los que pagan esos subsidios vivan mejor que los que cobran esos subsidios. Y idealmente esto habría que conseguirlo aumentando el poder adquisitivo de los trabajadores más rápido que el de los pensionistas. Pero no es la única alternativa. Y existe la posibilidad de que los jóvenes empiecen a pedir la reducción de los subsidios de los jubilados. Para que todo esto se haga realidad lo antes posible hay que reducir el número de políticos en un 95% como mínimo de forma urgente. ¿Qué puede pasar si todo sigue como hasta ahora, y se sigue estafando a los jóvenes para intentar mantener el engaño del sistema de subsidios actual? Pueden pasar muchas cosas, y una de ellas es que haya un grupo de jóvenes que empieza a pedir la supresión del sistema de subsidios actual, lo que se llaman pensiones. Mucha gente cree que es imposible suprimir el sistema de pensiones de la noche a la mañana, porque si alguien lo intentara pasaríamos a vivir en el caos. Pero la realidad es completamente diferente a esto. Como veremos en otro vídeo, técnicamente es posible suprimir las pensiones de la noche a la mañana. No es la solución que yo propongo, y creo que debemos evitar llegar a eso. Pero creo que es un escenario que todo el mundo debe conocer. Porque para mucha gente sería un escenario muy bueno, y eso puede hacer que empiecen a proponerlo. Y porque cada día que pasa, sin que pasemos al sistema de capitalización de otras pensiones, aumentan las probabilidades de que aparezca un grupo de gente pidiendo esto. Y los jubilados no se morirían de hambre. Es cierto que los trabajadores pasarían a vivir mejor que los jubilados peor, pero los jubilados no se morirían de hambre. Como os digo, yo no propongo la supresión de las pensiones, pero es una posibilidad real que todo el mundo debe conocer precisamente para evitar llegar a eso. Y para evitar ese riesgo es imprescindible, o muy necesario, que los que pagan los subsidios empiecen a vivir mejor que los que cobran los subsidios. Y esto se hace cambiando al sistema actual, por el que os comento siempre que yo propongo, y que tiene estos tres pilares. El cambio al sistema de capitalización de las pensiones, la liberalización del suelo, y el fin de la pobreza impositiva. La pobreza impositiva es el encarecimiento artificial de las necesidades básicas con impuestos. La comida, la electricidad, el agua, el agua, la vivienda, todo esto. Si me vayas compartiendo este vídeo dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbosa.info, en Facebook y en Instagram.